Y si no la bailas tú, pues la bailo yo Una base está contando La bailas tú, pues la bailo yo Y así pasamos el rato Lo que tú tienes, no lo tiene nadie, no, no Una base está contando Lo que tú tienes, no lo tiene nadie, no, no Y así pasamos el rato Parece de Cuba, también de Colombia La nena es linda, ella tiene buena onda De carita fina, la nena es una bomba Cada vez que pasa por la zona, la zona Si ella quiere fiesta, esta noche no va a dormir Va a seguir, va a seguir Y de otra lo va a pedir